¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo la están pasando? En esta ocasión quiero compartir con ustedes unos preciosos looks con un pantalón que está muy muy en tendencias y es el pantalón clochard, este pantalón que es solgado y generalmente trae un cinturón de tela y por si tú no lo sabías, clochard es una palabra que está en francés y significa vagabundo de modo que los orígenes de este modelo, de este pantalón, provienen de las calles parisinas y es una prenda que usaban los mendigos. Pero bueno, con el tiempo la moda también empezó a tomar en cuenta para crear más diseños con este pantalón sufrió varias modificaciones y con el tiempo también empezaron a usar las mujeres se hizo popular en los años 80 y regresó al guardarropa femenino en el 2015 y hoy está más en tendencia que nunca así que si a ti te gusta este modelo de este pantalón te invito a ver el vídeo hasta el final este pantalón es genial para crear outfits casuales porque es un pantalón cómodo pero también dependiendo del modelo del pantalón se pueden crear outfits informales y elegantes y como dije recién, también con estos pantalones puedes crear outfits informales elegantes puedes crear look chic y por supuesto darle un aire elegante a tus producciones todo va a depender de la tela y cómo formen los outfits ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!